Tristán de Acuña es un archipiélago británico compuesto por varias islas en el Atlántico Sur, La Mayor, con el mismo nombre, y Las Deshabitadas Inaccesible y Ruiseñor. Junto con la isla de Diego Álvarez, todo el territorio se constituye como una dependencia de la isla de Santa Elena, el lugar habitado más cercano, situado a 2.173 kilómetros al norte. El acceso a la isla principal es tremendamente complicado, debido a su lejanía y a que está rodeada por acantilados de más de 600 metros de altitud. Tristán de Acuña es el lugar habitado más remoto, es decir, más alejado de cualquier otro lugar habitado de la Tierra. La isla tiene una población de menos de 270 personas, y como tal, está inscrito en el libro Guinness Records. Descubierta en 1506 por el navegante portugués que le dio su nombre, Tristán de Acuña. Empezó a estar habitada de manera estable a principios del siglo XIX, cuando fue anexionada por la corona británica en 1816. Por aquel entonces, los británicos no querían que el archipiélago fuera utilizado por los franceses como base, para intentar llevar a cabo una operación de rescate de Napoleón, confinado en la isla de Santa Elena. Desde entonces ha mantenido una población estable, de unos 280 habitantes en su asentamiento de Edimburgo de los Siete Mares, llamado así en honor a la visita que hizo el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, en 1867, en su vuelta al mundo. Tristán de Acuña está situada en la mitad del Atlántico Sur, a 3.360 kilómetros de Sudamérica y a 2.816 kilómetros de Sudáfrica. El territorio habitado más cercano es otra isla, Santa Elena, a 2.161 kilómetros al norte. La isla principal, de unos 98 kilómetros cuadrados, tiene un relieve muy montañoso debido a su origen volcánico, pero existe una zona llana en la costa noroccidental, denominada La Colina, lugar donde se encuentra Edimburgo de los Siete Mares. El pico más alto, es el pico de la Reina María, un volcán de 2.062 metros de altura, que está situado en el centro de la isla principal, y se encuentra cubierto por la nieve durante el invierno. También es la montaña más alta del Atlántico Sur. El clima es del tipo marino sudtropical, con pequeños cambios de temperatura entre el invierno y el verano. La isla inaccesible, que tiene 10 kilómetros cuadrados, y la isla del Ruiseñor de 2 kilómetros cuadrados, están situadas 35 kilómetros al suroeste de Tristán de Acuña, mientras que la isla de Gou, también conocida en español como Isla de Diego Álvarez, se encuentra más alejada, a unos 395 kilómetros al sureste de Tristán. El archipiélago tiene un clima húmedo. El sistema Copen, lo clasifica con temperaturas templadas. La luz del sol es bastante limitada debido a los persistentes vientos del oeste. Tristán de Acuña tiene un clima húmedo subtropical. El número de días lluviosos es comparado al de las islas Aleutianas. La isla tiene un descanso anual del trabajo del gobierno y de las fábricas, que comienza antes de Navidad, y dura tres semanas. El comienzo de la fiesta, llamado Día de la Ruptura, se suele marcar con eventos especiales y celebraciones. Somos Historias y Recuerdos, y agradecemos tu visita. Esperamos que te haya gustado nuestro vídeo. Suscríbete, dale me gusta y comparte.